...Móvil, Rodi, a ver qué piensan los mendocinos, a ver si creen en este tipo de experiencias paranormales, en este tipo de situaciones. Está Julián Cháver, lo vamos a sumar a la mañana, 9 y 10 ya. Juli, querido, bienvenido nuevamente, reiteramos el saludo. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir, gran cantar. Calderón de la Barca lo estudiamos con ese fondo de la Plaza Independencia, del fluir. ¿Qué dicen los budistas? La impermanencia, todo fluye, estamos acá para aprender. Cuando aprendimos, ¡pum! A otro plano. La mayoría de las religiones creen la vida después de la muerte de distintas maneras. Habiendo dicho esto y saludando al equipo, yendo para atrás como Michael Jackson en su mejor momento, ¿por dónde vamos a arrancar? Municipales que están desayunando. Pasa una paloma, vengan acá, no me hagan perseguirla que soy un hombre grande. Quiero hablar con ustedes y que no me den la espalda. ¿Su nombre? Natalia. ¿Te abrigaste bien? Hace frío hoy, Natalia. Sí, todos los días. Decirle, mamá, poné Canal 7, ¿tu nombre? Verónica. Chicas, vengan que tengo que hablar con todas a la vez. Estamos tocando un tema muy importante. La vida después de la muerte. La posibilidad de... ¿Qué hay? Vamos a empezar por Natalia. ¿Qué te parece que pasa cuando uno se muere? Lo que vos pienses, Nati. Sí, ya está, ya no existe más. Pero va a quedar nuestro espíritu acá. Mirá, mirá como lo dijo, estamos hablando de eso. ¿Vos sentís que algo tuyo queda? ¿Algo de las personas que mueren queda? Sí, queda. ¿Has tenido alguna experiencia? Sí, con mi viejo, mi hermana. Contámelo rápidamente. ¿Cómo sentís la presencia de tu padre? Qué fuerte lo que me vas a contar. Sí, lo sueño todos los días, a mi hermana también. ¿Pero a veces sentís su presencia físicamente? Sí, siento su presencia ahí en mi casa y lo extraño muchísimo. Que lo extrañas me imagino, pero ¿de qué manera sentís su presencia? El que está ahí conmigo, en mi casa. No es algo feo, al contrario, es algo lindo. No te asusta, sino que te reconforta. Sí, no, no, me reconforta. Mirá qué lindo eso. ¿Tu nombre cómo era? Joana. Contame, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Qué crees que pasa? No me des medio perfil como en la foto carnea, ahí. Contame. No, para mí uno cuando se muere, se muere. Quedan solo recuerdos. Los recuerdos lindos que uno vivió y... ¿No crees que alguna información de lo que fuimos queda? No, para mí no. Solo recuerdos nada más que viste con esa persona. Te lo dice un ex ateo que elige creer en algo justamente porque se angustia. ¿No te es muy angustiante decir nos morimos para siempre y no queda nada? Sí, obvio, obvio. Sí, sí, sí. Me da miedo por ahí pensar que uno se va a morir. O sea, porque después de esta vida no hay otra. Hay que disfrutar, hay que disfrutar la vida. Y bueno, nada más. Yo también vi una experiencia con mi abuela que la perdí por el COVID. Y bueno, también fue muy doloroso, pero solo me quedan los recuerdos de ella. No la siento, así que está... No la sentís. No, no, no. Pero sí, la extraño muchísimo y bueno, quedan los recuerdos lindos que viví con ella. Las enseñanzas. Me gusta lo de los recuerdos. Por 500 pesos con Gerardo Tejeda te hacemos creyente en algo más. ¿Tu nombre? Irene. Contame, Irene, lo que vos sentís con respecto a esto de cuando cruzamos el umbral de la muerte. Pienso diferente a mis compañeras porque sí pienso que hay vida después. Creo en el paraíso, más allá de que no voy a iglesias, nada de eso. Pero sí creo en eso y creo que voy a volver a ver a las personas que tanto amo y perdí. Como mi viejito, mi padrastro, mi hermana, mis sobrinos, tíos. Es reconfortante, Sia. Vos sabés que hacemos muchas notas de, por ejemplo, los padres que pierden a los hijos en accidentes. ¿Cómo se aferran a la religión de decir, donde está, está mejor? ¿Vos sentís que tus seres queridos donde están, están mejor? Sí, sí, porque cuando estaban acá enfermos sufrían, estaban sufriendo. ¿Y donde están no sufren? No, ya no. ¿Cómo te imaginas el paraíso? Un lugar hermoso con muchas personas, con todos los queridos, como te digo, las personas amadas y con mucha gente buena. Acá hay gente buena y hay de todo. Pero hay muchísima gente buena que nos encontramos incluso en esta plaza, donde trabajo hace muchísimos años. Y te encuentras con gente muy buena, te haces amistades. Conoces historias, que es increíble, porque te las cuentan, charlan, te cuentan y vos vas escuchando esas historias de cada persona, lo que a cada uno le pasa o le pasó, incluso gente de la calle, que duerme en la calle. Nosotros conocemos las historias de cada persona que vive acá en esta plaza. ¿Qué hacen ustedes en la plaza? ¿Limpian? Limpiamos, sí, mantenemos limpia la plaza. Muchas personas dicen que a veces el paraíso se construye en la tierra y se vive en la tierra. Es que es acá donde va a ser. A veces una... Tengo la fe que va a ser así, que el paraíso es en la tierra. Bueno, pero perdóname, te estoy leyendo mientras me hablas. Lo que vos me estás hablando es lo que dicen los evangelistas, ¿no? Esto de que Jesús va a volver y que el paraíso lo vamos a vivir en la tierra. ¿Vos sos evangelista? No, lo estudié con los testigos de Jehová. Testigos de Jehová, es verdad. O sea que vamos a vivir el paraíso en la tierra. Sí. Y los he elegido, las personas se han portado muy bien. Las personas elegidas, sí, exacto. Esos son los que van a... ¿Están en ese grupo ustedes? Creería que sí, porque... ¿Y mientras hacen la tarea para eso? Somos un grupo lindo de trabajo y aparte somos solidarias. Nosotros a quien podemos ayudar lo hacemos. Quizás con poquito, porque por ahí te digo, encontramos a alguien que hoy no desayunó de la calle. Lo traemos, que se tome un cafecito, que se tome algo. O un sanguchito. Hacemos esas cosas, ¿viste? Porque vemos lo que es la... Acá... Por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Vos sabés que yo no creo, no soy católico y tengo un amigo. Yo creo en Dios y él me dice, no importa si vos creés en Dios. Lo que importa es que él cree en vos. Si vos haces las cosas bien, alguna recompensa vas a tener. Yo creo en Dios porque a cada uno de nosotros le ha tocado vivir diferentes situaciones malas también, como a todos. Y yo digo, de las malas que me tocaron, yo salí. Dios me sacó, me ayudó. Sentiste que una fuerza te ayudó. Lo pido permanente, lo pido por mis hijos. Yo tenía a mis hijos chiquitos, los dejaba en casa como ella. Y salí a trabajar y pidiéndole a Dios que me los protegiera hasta que yo llegara. Yo llegaba y le agradecía a Dios porque mis hijos estaban bien. Así que creer en Dios, creo mucho. No voy a las iglesias, como te digo, pero creo mucho en Dios. Eso viste que es tan personal. Yo que los cinco. Chicas, por tan lindimonio. Te voy a ser sincero, me parecía en la previa, digo, qué difícil hablar de esto con la gente. Ahora, la gente también tiene una gran necesidad de hablar de su espiritualidad y de lo que vive desde ahí, ¿no es cierto? Sí, totalmente, Julián. Y aparte tenés incrédulos, como puede ser mi caso, y personas que creen y se apoyan mucho en eso. Mirá, te va a sorprender lo siguiente, Juli, quedate escuchando. Me escribe Amadeo Incirillo, nuestro compañero que trabaja en la tarde en el programa de nuestra querida Ornella, que también nos está mirando. Me dice Amadeo, cuando me atropelló un auto, me tenían que operar de la columna. Todos los estudios decían eso. En la última tomografía hecha de noche, apareció un médico y le dijo a mi mamá, ¿por qué lloraba tanto? Le preguntó a su mamá. Ella le explicó lo de la operación y el doctor le dijo, quédense tranquila, no tiene nada. Al otro día los estudios de la columna dieron bien. Mi mamá fue a buscar al médico. Nadie lo conocía en el hospital. No, no. Esto lo cuenta Amadeo Incirillo, nuestro compañero. Es fuerte, es fuerte. Te sumo una. Sí. Me escribe Carla Paguerici. Qué increíble, ¿no? Carla Paguerici, madre de los hermanitos Cruz que murieron atropellados en Costanera y Matienzo. Dice que tuvo una sesión con un médium. Dice, hay cosas que a mí se me perdieron en la casa y ellos me dijeron, a través del médium, buscarlo en tal lugar que yo lo puse ahí. Después que me fui al cielo, le dijo mi hijo Agustín y fue a buscarlos y ahí estaban las cosas que se le habían perdido. O sea, ella tuvo una sesión con un médium y su hijo le comunicó dónde estaba. Claro, cosas que ya se le habían perdido, no sabía dónde estaban. A través del médium dijo, anda a buscarlo en tal lugar y fue y ya estaba. Le mandamos un saludo a Carla que obviamente sabemos que atraviesa una verdadera pesadilla, ¿no? Desde ese momento. Y gracias por compartirnos eso que es muy íntimo. Juli, cerramos con vos, pero quedate enganchado porque sé que a vos te interesan todos estos temas. Te liberamos ahí y quedaste escuchando la historia de Agustín Fiadino. Absolutamente. Te dejo por si querés cerrar con algo, te dejo que lo hagas. No, solamente contarles esto que lo vivimos con Gerardo Tejeda, que no lo podíamos creer. Cuando Andrés Vilouta nos dice lo que fue una maldición con mi hijo Alan, terminó siendo una bendición. Y vos decís, ¿cómo puede ser una bendición que se te muere un hijo? Y cuando Andrés nos cuenta que esa familia estaba como súper distraída cada uno de sus cosas y que su hijo desde el cielo, desde un lugar mejor, les viva marcando cómo vivir, cómo afrontar la vida y que tomen eso como una bendición, digo, es un crecimiento espiritual que a uno lo asombra un montonazo. Pero evidentemente necesitamos creer, necesitamos creer que hay algo más porque si no es absolutamente angustiante esto de que se te apaga la luz para siempre. Pero bueno, sí, vamos muy atentos porque evidentemente, absolutamente, nos quedamos escuchando.